Hola amigos de Bolivia, amigos de Santa Cruz, aquí contentísimo de anunciarles un show de verdadero calibre que está aterrizando en Santa Cruz y por primera vez en Bolivia, Calibre 50 hará su presentación este 9 de septiembre en el Macro Parque Arena los invitamos a adquirir sus entradas en las oficinas y puntos oficiales de VX Group, CM Producciones y a partir del siguiente lunes, mediante la plataforma online elgeniveki.com este 9 de septiembre los cruceños podrán vivir una noche inolvidable con más de 6 horas de show solo Calibre 50 estará interpretando todos sus éxitos del momento con más de 2 horas de show completamente al vivo, con un ritmo contagiante donde nos hará bailar y vibrar a todos los cruceños en el mes cívico de todos los cruceños así que lo invitamos, no te puedes perder el show de Calibre 50 este 9 de septiembre en el Macro Parque Arena La banda mexicana Calibre 50 llega a la capital cruceña el 9 de septiembre Macro Arena abrirá sus puertas al Tour Bolivia 2022 de Calibre 50, el viernes 9 de septiembre El concierto será posible gracias a las gestiones de CDM Producciones y VX Group Santa Cruz de la Sierra, julio de 2022.Calibre 50 La agrupación de música regional mexicana, especializada en el estilo norteño banda llega a Bolivia para realizar una presentación el viernes 9 de septiembre, en Macro Arena de la capital cruceña El show denominado Tour Bolivia 2022, está previsto desde las 19 horas con la presencia telonera de 4 artistas locales por definir esto pensando en el apoyo a la producción nacional como vienen haciendo los organizadores en todos sus conciertos Es la primera vez que Calibre 50 llega a Bolivia y lo hace en su mejor momento Alrededor de 10.000 personas podrán disfrutar de las canciones de la banda mexicana que se dio a conocer en 2011 gracias a su primer hit El tierno se fue, canción que le daría gran reconocimiento en su país mencionó Duby Vargas, productor general del concierto Añadiendo que el show durará cerca de dos horas donde se podrá disfrutar gran parte de su repertorio incluidos sus éxitos si te pudiera mentir A la antigüita, el tierno se fue y te volvería a elegir, entre otros CDM Producciones y Viesgoops son las empresas responsables de garantizar la producción del concierto con escenario, audio, iluminación y pantallas profesionales de gran calidad para cumplir con las exigencias técnicas de la banda ganadora del premio Grammy Latino al mejor álbum norteño por guerra de poder Las puertas de los escenarios se abrirán con antelación para evitar aglomeraciones en el ingreso y se respete el distanciamiento social señaló Carlos Pava de CDM Producciones acotando que se contratará a personal de seguridad altamente capacitada para controlar los protocolos de seguridad y el resguardo de los asistentes Por su parte, David Villa, socio de Vies Group informó que las entradas ya están disponibles en sus oficinas ubicadas en el 2do Anillo, edificio La Casona N grado 213 donde inicialmente se habilitó la preventa para los diferentes sectores del concierto de acuerdo a la ubicación Calibre 50, BS 650 Lounge, BS 550 Vip, BS 280 General, BS 130 En la conferencia de prensa, también se informó que las entradas estarán disponibles, desde el lunes 25, en la plataforma de compras online arroba elgeniox permitiendo que las personas que adquieran las entradas por este medio se eviten las molestas colas para comprar y lo puedan hacer desde la comodidad y seguridad de sus hogares u oficinas de una manera rápida y segura Sobre la banda Calibre 50 es una agrupación de música norteña mexicana originaria de Mazatlán Fue creada en 2010 y actualmente está conformada por Tony Elizondo, vocalista, Alejandro Gaxiola, segunda voz, Eric García, batería, y Armando Ramos, Tuba Hicieron su debut ese mismo año con el álbum Renovar o Morir Más tarde salen Te estoy engañando con otra Una mala elección y aunque ahora estés con él temas con los que la banda se convirtió en una de las favoritas del público Otros éxitos del grupo son Contigo, Siempre te voy a querer Javier el de los llanos y simplemente gracias En 2020, el grupo lanzó varios sencillos y un álbum de estudio titulado desde Estudio Andaluz Music Recientemente estrenaron Míranos ahora, en la voz del nuevo integrante, Tony Elizondo